Música Bueno pues esta es una de las maniobras que son estrictamente necesarias para poder llevar a cabo este ataque En el vídeo que viene a continuación, como me lo habíais pedido, y es que el otro día realizamos una encuesta Y bueno pues si, votaron los vídeos de ataques nuevos Estamos en Downfall 15 y vamos a traer un ataque nuevo que esta que la rompe Va de brujas, nuevo nivel de brujas, si, nuevo nivel de rayo y nos vamos con un 12 más 2 Atención porque se viene un buen vídeo Recuerda utilizar el código Sockers en la tienda si haces alguna compra Y suscríbete al canal y activa la campanita que se viene un buen vídeo ¡Vamos dentro! Por cierto, agradecimientos a Black Mamba y a Brutus Máximo por estos dos últimos vídeos Los cuales han lanzado un super gracias para expresar, bueno pues, para expresar que les ha gustado el vídeo Muchas gracias por todos aquellos también que dan likes Bien, ahora si, vamos en cuestión, nos vamos a Inframundo y vamos a ver el primer ataque de los que tenemos a continuación Bueno pues, este es un ataque el cual es muy importante fijarse bien en las catapultas Es una de las claves, tenemos que mirar el posicionamiento de las catapultas porque es donde vamos a lanzar ese 12 más 2 Dividido en un 6 más 1, es decir, yo te lo explico, muy sencillo La mayoría ya sabréis de qué van, pero los que no sabéis muy bien qué son estas nomenclaturas Bien, un 6 más 1 significa que primero vamos a tirar un terremoto sobre una de las catapultas Y luego le vamos a lanzar 6 hechizos de zap Con lo cual destrozamos e eliminamos la catapulta Y en el otro lado exactamente lo mismo Como habéis podido comprobar, esas dos catapultas volaron, no están Bien, esto es importante, cabe resaltar, sí Porque estamos hablando de que las brujas pueden hacer muchísimo daño Convocan unidades pequeñas como son los esqueletos Y bueno, lo que es terrible para ellos es el daño de salpicadura El daño de salpicadura puede acabar de un plomazo con todos los esqueletos Con lo cual nos va de maravilla poder eliminar estas dos grandes defensas El monolito, por ejemplo, es una defensa que es nueva Es una defensa que hace daño a unidades muy grandes Y en este caso, como estamos pudiendo comprobar Pues fijaos, ¿no? El ataque como lo lleva Que, bueno, pues la defensa nueva El monolito ha caído con cierta facilidad Porque se entretiene con esos esqueletos pequeños Es decir, hace un efecto parecido Al que puede hacer los esqueletos frente a una torre infernal En único objetivo Recomendable para abordar este tipo de layouts Es decir, lanzando este ataque masivo de brujas Utilizando los zapquakes Ese 12 más 2 Sobre todo que el layout sea simétrico Si el layout es simétrico Es tan fácil en este caso Bueno, pues Lady ha utilizado dos super brujas Una en cada lado Una en la zona de las 9 Y otra en la zona de las 6 Con dos brujas pequeñas de atrás Para poder crear ese efecto embudo Ese efecto de funnel Y utiliza el resto con una máquina serio Y el carrito, el lanfa troncos desde atrás Y de esta manera Como veis, tan fácil Logra obtener Ya prácticamente está hecho Las 3 estrellas Es un ataque un poco particular Por así decirlo Porque pensar que no tienen No van a quedar hechizos Es decir, no vas a tener veneno No vas a tener una furia No vas a tener un hielo Tienes que tirar con lo opuesto Te estás quitando dos defensas muy importantes Y estás utilizando en definitiva Bueno, pues el hechizo de zap El nuevo nivel Y estás utilizando también Pues ese nuevo nivel de brujas Y esto hay que aprovecharlo Y es un ataque nuevo y fresquito Para el townhall 15 Bien, vamos a ver otro ejemplo De este ataque Y bueno, pues también nos vamos a inframundo En este caso Bueno, pues vemos la variante A modo de brimstone Un brimstone Bueno, pues es terminología híbrida antigua Se denomina a una incursión Utilizando cuatro golems de piedra Lo mismo de antes ¿Vale? Utilización del tap wake En modo de 6 más 1 De forma doble Y es que eliminamos la catapulta De un lado La catapulta del otro Y si lo tiramos con cierta precisión Incluso podemos aprender a la larga A eliminar las defensas Que quedan muy pegadas A las catapultas En este caso Ya digo tanqueo A modo de brimstone Y empezando por El lateral de la zona de las 12 Quedando corte de funnel El otro funnel Sobre la zona de las 9 Todo hacia el medio Y maquinita Lampa troncos Desde atrás Como podéis comprobar Siempre empezamos Por el lado opuesto Al townhall Esto también es un tip Y intentamos entrar Hacia el águila de artillería Como podéis ver Bueno, pues van entrando A hacer las brujas Invocación de esqueletos Nuevamente Vamos desgastando el centro Entonces os digo una cosa El funnel Tampoco tiene que estar Súper bien hecho Porque os podéis encontrar Con la Yacht 22 Que hagáis también el funnel Que todo se entre al centro Y cuando estáis en el centro Hay la posibilidad Que a lo mejor Mueran todas las brujas Y todos los esqueletos de golpe A causa de la explosión Y el veneno Que deja sobre todo El veneno El nuevo townhall 15 Si, podéis tumbar O distear La habilidad del centinela Pero os van a quedar Probablemente Las tropas atrapadas En el centro Con lo cual El efecto del veneno Puede ser largo Duradero Y no bastaría Con la habilidad Del centinela En este caso El monolito Como estáis viendo Bueno, pues Se está cargando Pues esos esqueletillos ¿Vale? Ahora sí que llega La reina Para apoyar Pero como os digo Es un ataque Bastante eficaz No es para pegarle A todo No lo recomiendo A las antitres Sobre todo ¿Qué perfil Tenemos que usar? Bueno, pues Aquel que digas Bueno, este layout Es de corte simétrico Y bueno Pues se baja Propicio Es decir Tengo a tiro Esas dos catapultas Y las tengo a tiro Con el 6 más 1 En un lado 6 más 1 En el otro Y bueno, pues más o menos Es tener un poco de vista ¿No? Cómo puedes abordarlas Pero sin duda Os recomiendo Que lo vayáis practicando Para que vosotros mismos Bajo vuestra experiencia Sepáis con qué aldea Se acaba de funcionar Pero los tips Que yo os estoy dando Si os fijáis Puede diferir Bueno, pues En la manera A lo mejor De crear el funnel En unos y en otros Pues utilizando Diferentes unidades ¿No? Bien Vamos con otro ejemplo más Si os parece Y es que En este caso También es Good De inframundo Y va a tirar Bueno, pues Cuatro manos blancas Las titanes Ahí las va a utilizar Como siempre Empezamos Con la maniobra De Zacuay De 6 más 1 Sobre una catapulta Eliminamos a la otra Y como os digo Layout Si os fijáis Totalmente simétrico Y en este caso Es una anti 2 Bueno, pues Va a tirar con las titanes Como podéis comprobar Empieza sobre la zona De las 12 Tanqueando poco Con unas titanes Y la zona de las 3 Pues le basta Probablemente Con dos brujas Con la invocación Que lanza Y el espacio Que haya hasta La primera defensa Le basta Para crear un corte De funnel El resto Si os fijáis Lo va a tirar Entre la zona De la 1 Y las 2 Y en este caso Aprovecha para tirar Y cerrar Mayormente El funnel Sobre la zona De las 12 Con el carrito Lanza troncos Como os fijáis El monolito Ahí Bueno, pues Se activa la nueva defensa Ahí lo estamos viendo De la torre de hechizos En este caso Está con el hechizo De invisibilidad Ahí lo veis Pero fijaos Sobre todo Me gusta Porque son Son layouts Pues que a lo mejor No están al máximo Pero casi casi Esto es bastante Parecido a la realidad Y la verdad es que El ataque Funciona A mi me gusta Lo estoy probando ahora Y no viene nada mal Otro detalle Importante Es que Dentro del carrito Lanza troncos Tenéis que utilizar Dos yetis Podéis utilizar Dos yetis Podéis utilizar También si tenéis El castillo Ya al máximo Con los 50 espacios Podéis meter Una sanadora Si no os recomiendo Que utilicéis Dos yetis Y la valquiria Y el bárbaro de turno Podría estar bastante bien No os fijáis Es un ataque Que tiene bastante pegada Está bueno Y es de townhall 15 Y la verdad Pues es lo que Muchos pedíais Ya digo Los tips Recordar Sobre todo Empezar Con Ese tapquake Terremoto Y seis hechizos De zap En este caso Muchísima atención Hay que tirarlos rapidito Porque cuando hay una Choza Que trata de Regenerar Y recuperar Y reparar A esa Catapulta Que tú estás dañando Bueno pues Como te vuelvas Y los voy lanzando Uno en uno Muy ordenadito Para contarlos bien Puede pasar por boxes Puede ser reparado Y os vais a encontrar Con que no habéis Logrado tumbar Con un seis más uno Y se catapulta Esto lo digo Porque lo vais aprendiendo Practicarlo un poquito Antes de lanzarlo en guerra Bueno Y era lo que me pedíais Y en este caso Bueno pues Ahí hemos traído Tres ejemplos De cómo se materializa Este ataque Ataque Que hemos denominado En este caso De Doce más uno Utilizando Zapquake Y bueno Pues el resto Brujas Las brujas Ya veis Es lo importante Llevar más o menos Unas trece Aproximadamente Y el resto Pues bueno Pues lo puedes adaptar Un poco En función del layout Que te vayas a encontrar Es decir Lo hemos visto Fijaos Tres variantes Bastante buenas Con titanes En una para rankear En otra Hemos utilizado Un brimstone Un brimstone Cuatro golems De piedra Para tankear Y en el otro Pues bueno Pues hemos utilizado La otra variante Que es una variante Un poquito más extraña Que es la de lanzar Dos super brujas La invocación Del esqueleto gigante Permite un tanqueo Y tirando dos brujitas Desde atrás Detrás de esas super brujas Bueno pues Hemos conseguido también Entrar Crear el efecto Embudo Para poder lanzar El resto Bueno pues Esto ha sido todo Si os ha gustado O no os ha gustado Me dejáis los comentarios En el vídeo Y por supuesto Se suscriben al canal Y me activan La campanita Señoras Señores Dentro de muy poquito Empezaremos otra vez Con los directos Y es que Ya empieza a rodar Poquito a poquito Empezará a rodar El competitivo Es nuevo Town Hall Ya se sabe Y requiere un periodo De farmeo Parón en el Coquisports Dentro de poco Volveremos a hacer directos Y volveremos a castear Mil gracias De verdad De corazón Y recuerden Que si les ha gustado Mucho, mucho, mucho El vídeo Además de dejar un like Pueden colaborar Con un super gracias Ahí se lo dejo Espero que les haya gustado El vídeo Cuídense Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!